Santiago, vamos a dar vuelta a la página, te vamos a dar la bienvenida oficial a Fuego Amigo. Vas a tener que elegir el Fuego Amigo tuyo, acá, del día. Lo vamos a ver en pantalla en instantes y vas a tener que decir cuál es para vos el Fuego Amigo. Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, Guillermo Moreno o Juan Grabois. Por ahí hay otro que no está ahí, ¿no? Que se te ocurra, pero me parece que ese fongo... No, Moreno, Moreno tira todo el tiempo. Moreno, sí. ¿Y los otros tres los consideras Fuego Amigo? Son compañeros, no, son compañeros. No, no sé, me dijiste que elija uno. Sí. Bueno, ya que estamos te preguntamos al resto, ¿no? Claro. Vos estuviste con Randazzo trabajando en la campaña de Randazzo, ¿no? Sí, sí, lo conozco. En el 2017, ¿me equivoco? 2017, no lo digo. 2017. ¿Qué pasa que Randazzo pega y pega al gobierno de la nación? No sé, estará enojado, qué sé yo. Pero no hablás vos con él. No, no. No soy amigo, nunca fui amigo de Randazzo, no tengo una relación. No, nunca tuve relación con Randazzo. Nunca la tuve. Bien. No están peleados ni nada por el estilo, simplemente no tenés relación. Yo, conmigo, no. Nunca fui amigo, con lo cual tampoco me puedo pelear. Te digo porque el otro día publicó un tuit de Randazzo, donde estaba muy enojado, sobre todo por lo que fue este acuerdo de incremento en el Congreso de la Nación. De los legisladores, un 40% aproximadamente, que van enganchados con el aumento del personal que trabaja ahí en el Congreso. Y decía que quienes le dan luz verde a este acuerdo o no tienen corazón o no tienen sensibilidad. ¿Vos coincidís con esta apreciación? No. ¿Con Randazzo? Sí. No, no coincido. ¿Estás de acuerdo con este incremento? El tema es, necesariamente, que hubo una paritaria, como todas las paritarias, hubo una paritaria del personal y de los trabajadores de la legislatura. Y, bueno, esa paritaria tiene los números que dijiste vos. Y yo creo que también ahí lo que se empieza a vincular es que Florencio de Randazzo lo que busca es tratar de tener cierta notoriedad y empieza a pegar. Como decís, Boche empezó a pegar y, bueno, por algo empezó a pegar. Debe ser porque se vienen las próximas elecciones.